Domingo 3 de septiembre de 2023, tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se los llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Por qué? Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, un evangelio bastante conocido, pero que nos llama a mucha reflexión, porque tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida del cristiano. El texto de hoy se ubica todavía en Cesarea de Filipo, donde Jesús preguntó a sus apóstoles quién decía la gente que era Él, y después preguntó a sus apóstoles quién creían ellos que era Él. Allí fue donde Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús nombra a Pedro como la piedra sobre la cual edificará su iglesia. Inmediatamente después de esto, Jesús anunciará por primera vez su pasión. Y luego viene este texto. El Señor no solo les dice que Él va a morir crucificado, sino que todos aquellos que quieran seguirle, le deben seguir hasta el Calvario. Vamos con tres mensajes. Primero, niégate a ti mismo. Segundo, carga tu cruz. Tercero, sigue a Jesús. Vamos con el primer punto. Niégate a ti mismo. El Señor lo dice con toda claridad en el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Amigos, el Señor nos está diciendo que condición indispensable para seguirle es negarnos a nosotros mismos. Y a este propósito, quisiera leerles un pequeño texto de una bellísima explicación que la Biblia de Monseñor Juan Straubinger da a este texto. Dice así. Conviene notar aquí el contraste de Jesús con el mundo. Este, siguiendo al pagano Séneca, nos recomienda como una virtud el afírmate. Jesús, sin el cual nada podemos, nos dice en cambio, niégate. Y entre paréntesis, para que yo te afirme. No nos dice, resígnate a la desdicha, sino al revés. Hazte niño confiado y obediente. Entrégate como hijo mimado, y yo te daré el gozo mío. Tendrás cuanto me pidas, y mi Padre velará para que nada te falte. Hasta aquí la bellísima explicación de la Biblia de Monseñor Juan Straubinger. Amigos, el negarnos a nosotros mismos, podríamos resumirlo en esta frase. Un sí a mi no, y un no a mi sí. Vamos a explicarla. Un sí a mi no. Esto se debe dar cuando yo sé que debo hacer algo, pero no siento deseo de hacerlo. No me nace. Ay, amigos, estamos en una cultura del sentimentalismo. Pareciera que las cosas que hiciéramos solo son las que sentimos. Pero la verdad es que hay muchas cosas que debemos hacer, aunque no las sintamos hacer. Piensas tú, por ejemplo, todas las mañanas cuando debes ir a trabajar, cuando debes ir a estudiar, las mamás que se levantan tan temprano, en ocasiones a organizar el almuerzo de su esposo, la luchera de sus niños. Por supuesto que no nace espontáneamente el deseo de hacer eso, que negarse a sí mismo para hacer el deber, aquello que nos corresponde. Lo mismo sucede al joven que sabe que debe ir a estudiar. Es que si no estudia no va a ser nadie en la vida humanamente hablando. Pero es que no le nace. No le nace. Tiene que negarse a sí mismo. Y por supuesto que en la vida espiritual sucede lo mismo. En ocasiones no nos nace orar. En ocasiones no nos nace ir al grupo de oración. En ocasiones no nos nace ir al grupo apostólico de la parroquia. Entonces, debo decirle un sí a mi no. Es decir, debo hacer esto aunque no lo sienta, porque sé que esto es bueno. Y por el contrario, debo dar en ocasiones un no a mi sí. Cuando sucede esto. Cuando siento algo, pero sé que no debo hacerla. Porque en ocasiones también nuestra sensibilidad nos va a invitar a cosas pecaminosas. A cosas contra aquello que el Señor nos ha enseñado. Por eso es muy peligroso esa frase que se popularizó tanto. Que dice, obedece a tu instinto. Incluso hay una famosa marca de tenis que dice, solo hazlo. Vamos a ver. Obedece a tu instinto, solo hazlo. Como quien dice, basta que lo sientas para que lo hagas. No es un buen criterio para la vida. Porque en ocasiones sentimos cosas buenas. En ocasiones nuestros instintos nos invitan a hacer el bien. Pero seamos honestos. En muchas otras ocasiones nuestras reacciones primarias no son nada buenas. Nuestros instintos no se ajustan para nada a lo que Dios nos pide. El criterio entonces no puede ser simplemente nuestros sentimientos, nuestros instintos. El criterio debe ser el Evangelio. El criterio debe ser lo que nos enseña Cristo. En eso consiste el negarse a sí mismo. Un sí a mí no. Es decir, ¿debo hacer algo cuando sé que es bueno aunque no lo sienta? Y un no a mí sí. Es decir, aunque sienta algo con mucha fuerza que sé que no es bueno, debo dejar de hacerlo. Segundo, carga tu cruz. Queridos amigos, la cruz es el signo del cristiano. Hay un bellísimo libro, pequeño libro que se llama Carta a los Amigos de la Cruz, escrito por San Luis María Grignón de Montfort. Este extraordinario santo francés que escribió también el Tratado de la Verdadera Devoción. Y en ese pequeño libro, Carta a los Amigos de la Cruz, donde desarrolla una profunda teología de la cruz, tiene este poema que es muy diciente. Lo voy a leer. Escógete una cruz de las tres del Calvario. Escoge sabiamente, porque es necesario padecer sabiamente, o como penitente, o como sufre un réprobo que pena eternamente. Hasta aquí el texto de San Luis de Montfort. Lo que el santo francés nos está diciendo es que en el Calvario tenemos nosotros las tres maneras posibles en que podemos asumir el sufrimiento, el dolor. La primera manera es como el sabio, es decir, como Cristo. Cuando se padece como Cristo, cuando se toma la cruz como Cristo, entonces la cruz no santifica. Es aquella persona que no está protestando todo el tiempo. Es aquella persona que no está insultando en medio del dolor. Es aquella persona a la que el dolor no le aleja de Dios, no le aleja de la familia, sino al contrario, le acerca a Dios, le acerca a la familia. Es aquella persona que sabe ofrecer sus sufrimientos. Entonces, tomar la cruz como Cristo implica el ofrecimiento. Es decir, en pocas palabras es vivir el dolor con amor. Pero, seamos sinceros, en muchas ocasiones no vivimos la cruz de esa manera. Entonces, sigue diciendo San Luis de Montfort que podemos vivirla como el penitente. Aquí se refiere al buen ladrón, que la tradición ha llamado San Dimas. Algunos dicen que era tan buen ladrón que se robó el paraíso. Ahí en la última frase, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Señor. Ahí el Señor le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues amigos, este buen ladrón sufrió como penitente. Por supuesto que no sufrió como un santo. Su cruz, de alguna manera, la merecía. Pero, utilizó este sufrimiento para reparar por su pecado. Querida familia, en ocasiones tendremos sufrimientos en la vida que serán precisamente ocasión de reparar por las cosas malas que hemos hecho. La inmensa mayoría de estos sufrimientos son las consecuencias de las cosas nada buenas que hemos hecho. Entonces, ¿qué hacer allí? Pues, sufrir como el penitente. Es decir, reparar con ese dolor, con ese sufrimiento, con esa consecuencia que estoy pagando. Reparar precisamente ese daño que hice, ese pecado que cometí. Y esto se hace primero confesándonos y después uniéndonos a Cristo. Diciéndole, Señor, todo este sufrimiento lo uno a Ti, Señor, en reparación por todos mis pecados. Pero, finalmente, también podemos sufrir como el reprobo, como aquel mal ladrón que la tradición ha llamado gestas. Sí, amigos, sufrir como el reprobo es desperdiciar el dolor. Amigos, todos sufrimos. Todos sufrimos. Nadie puede decir en este mundo que no sufre. Algunos sufrirán económicamente, otros sufrirán en temas de salud, otros sufrirán en el amor, otros tendrán problemas familiares, otros tendrán problemas en el estudio y en el trabajo, otros que parecen con una vida perfecta, de repente empiezan con una depresión que ni ellos entienden. Todos sufrimos de alguna manera. Estamos en un valle de lágrimas. Estamos desterrados como hijos de Eva. Nuestra herencia es el cielo. Pero, ¿podemos sufrir como santos, como penitentes o como reprobos? Cuando estemos sufriendo, no suframos como reprobos. Es decir, no maldigamos, unámonos a Cristo. Tercero, sigue a Jesús. El Evangelio nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguir a Jesús. Querida familia, no es sólo admirar la doctrina de Cristo. No es sólo leerle como un gran sabio que existió en algún momento de la historia y que fundó una bellísima religión. Es caminar con Él hasta la cruz. Querida familia, nos encantaría simplemente dar un salto hasta la resurrección. Ir con Jesús caminando y, en el momento de la cruz, dar un salto y estar con Él solamente en la resurrección. Pero es que no hay resurrección sin cruz. Óyeme bien, este pasaje explica la esencia del cristianismo. Cuando nosotros somos bautizados, precisamente somos sepultados. El hombre viejo es sepultado para resucitar con Cristo. San Pablo lo dice, hemos muerto con Cristo para resucitar con Él. El bautismo significa el sepultar al hombre viejo para que resucite el hombre nuevo. Nosotros debemos acompañar a Cristo hasta la cruz. En otras palabras, significa que el seguir al Señor implicará ser enemigos del mundo. Implicará que en muchas ocasiones nos crucificarán. Implicará que en muchas ocasiones tendremos opiniones impopulares. Que en muchas ocasiones nos excluirán. A nuestros hermanos de Oriente Medio incluso los están matando por seguir a Cristo. Aquí en el occidente todavía no nos matan, pero basta que digamos algo contra los dogmas del mundo para que inmediatamente la cultura de la cancelación caiga con todo el peso sobre aquel que ha dicho esto. Sobre aquel cristiano valiente que se ha atrevido a ir contra corriente. Contra aquel cristiano valiente que se ha atrevido a ser políticamente incorrecto. Querida familia, seguir a Jesús implica caminar con Él hacia la cruz. Pero solos no somos capaces. Necesitamos de la fuerza de lo alto. Por eso, oremos. Amado Señor, cuánto me cuesta negarme a mí mismo. Cuánto me cuesta decirle un no a mi sí y un sí a mi no. En ocasiones es todo lo contrario. En ocasiones caigo rendido ante todos mis apetitos e instintos desordenados. Por eso hoy te suplico, Señor, la fuerza de Tu Espíritu para ser capaz de negarme a mí mismo. Le pido Tu Espíritu también para poder cargar mi cruz. Sé que hasta ahora no la puedo cargar como un santo, como un sabio, pero por lo menos que la pueda cargar como un penitente y que jamás la cargue como un reprobo. Finalmente, Señor, concédeme Tu Espíritu Santo para seguirte hasta la cruz. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, niégate a Ti mismo. Segundo, carga Tu cruz. Tercero, sigue a Jesús. Compromiso. A partir de hoy, cada que padezcamos algún tipo de dolor, unámoslo a Jesús a través de esta oración. Jesús es por Tu amor y por la salvación de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.